De una manera muy atenta, quiero pedir a las diputadas y a los diputados conocer el proyecto de ley para hacer cantón a Puerto Jiménez. Acá en esta comunidad, que es donde estamos, hay una gran preocupación, dado que por distintos marcos legales, muchos de toda la actividad comercial que está en una ciudad que se desarrolló al borde del mar, se ve afectada por la condición actual. Hay preocupación de la comunidad porque haya demoliciones o porque no se pueden dar ciertos servicios que son importantes. Y es por eso que esta comunidad está solicitando ser un cantón. La principal conexión con la zona de Golfito, terrestres de dos horas, o si no tiene que ser vía marítima. Y la comunidad está pidiendo que se conozca su petición para hacer de Puerto Jiménez un cantón. Hoy he escuchado a los vecinos en esta visita y esa es la petición que tienen. Por ello pido a las diputadas y a los diputados conocer este proyecto de ley.